El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se refirió a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua y Venezuela durante su visita oficial a Costa Rica el 19 de agosto de 2024. Nuestro sistema interamericano está sufriendo lo que está ocurriendo en la hermana nación de Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua y lo que ocurre en Cuba tienen que ser motivo de enorme preocupación para toda la comunidad internacional. En un comunicado conjunto publicado tras la reunión bilateral con el presidente costarricense Rodrigo Chávez, ambos manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano, reprimido por denunciar el fraude electoral ejecutado por el chavismo el 28 de julio pasado. No podemos volver a cometer esas injusticias. Por eso, reivindicar la posición de Paraguay en pos de una América Latina libre, soberana, independiente, pero principalmente respetuosa de los derechos humanos, de las libertades y del libre ejercicio de la política. El presidente Peña recordó que Paraguay vivió la dictadura más larga de Sudamérica. Paraguay como país que ha vivido la dictadura más larga de Sudamérica sabe de las deudas que hemos tenido con nuestra gente y que no podemos volver a cometer esas injusticias.